Santiago de Venezuela, zona norte de San... Mira esto. ¿Tiene sonido? O no, creo que no tiene sonido. Están las damas ahí. Ni terminó de secarse, se llevó el celular y un manudito. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? Ni terminó de secarse, se llevó un celular y un manudito. Repítelo. Vamos a repetirlo. Mira, mira, mira. Ya está buscando ahí. Chequeando. Avenida La Piña. Ah, bueno. Pues esa va a cuadrar porque ya la tienen ahí en cámara ya. Bueno. La van a buscar derechita donde se... Derechita, véalo ahí. Avenida La Piña se robó un dinerito. Bueno. Ella cogió algo. Robó. Robó. Bueno. Y todo aquel que le pone la mano a lo que no es suyo... Espérese, la hay que ver si era de ella también. Ah, también. Pero usted está diciendo que ni terminó de secarse. Bueno, usted está viendo que tiene el gorrito. El gorrito y quién sale así. Bueno. ¿Eh? Véal ahí, véal ahí. Lo que yo le... Déjame, yo no voy a decir nada mejor. No, no, también.